La madre superiora del convento donde Jaimito hacía su servicio social Tenía un muy mal carácter, siempre estaba de mal humor y era muy exigente con las otras monjas Un día en particular se levantó de muy buen humor y fue a hacer el rondín para ver que estaban haciendo las otras monjas Buen día hermana, la veo muy bien, creo que se ve un poco más delgada Muchas gracias madre, usted también se ve muy bien, pero parece que se ha bajado por el lado equivocado de la cama La madre superiora se retiró y pensó Demonios, uno tratando de ser amable con ellas y ellas te lo pagan de esa manera La madre superiora entró al cuarto de música y dijo Buenos días hermana, su música cada día es más bonita, la felicito Muchas gracias madrecita, usted se ve bien hoy, parece que alguien se ha bajado por el lado equivocado de la cama A la madre superiora no le gustó nada el comentario y se retiró algo molesta Para su sorpresa, todas las monjitas durante toda la mañana le decían lo mismo En ese momento vio que Jaimito estaba llegando al convento, fue con él y le preguntó Hola Jaimito, es bueno verte por aquí, te quería hacer una pregunta Yo me veo como si me hubiera bajado por el lado equivocado de la cama Por supuesto que sí madrecita Pero no lo entiendo Jaimito, ¿por qué tú y todas las monjas piensan eso? Madre, es que lleva puestas las pantuflas del padre Ramón Amigos, si te gustó este video me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana Porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde